¡Sácame de aquí! ¿Estás herida? ¿Lo habéis oído? ¡Venga, por favor! Desde la otra noche, están pasando cosas que no comprendo. ¿Elly? ¿Qué te pasa? Nada, solo es un mal día. ¿Puedo ayudarte? Anoche, una joven fue atacada y asesinada. ¿Chiper, qué te pasa? Tío, ¿qué es eso? Mi perro. ¿Qué clase de perro es? Algo me pasa. Solo se puede romper la maldición matando a la persona que la ha hecho. Perdón, no quería asustarte. Tenía que hablar contigo.